Si eres del signo de Géminis, la carta de la fuerza es una carta que me gusta mucho. La carta de la fuerza te dice, Geminiano, vienes cansado, vienes agotado, vienes doblado. O sea, el peso ha sido mucho. Sin embargo, se comienzan a encontrar como seres terrenales, ángeles terrenales, esas personas que te dicen tranquilo, todo va a estar bien, y al igual que la carta, como que te soban un poquito, te dan apoyo, te dan ayuda, te dan una mano. Me gusta mucho esta energía para los Geminianos porque desde el cansancio no están pensando claro. Y la energía del mes de septiembre es una energía donde van a necesitar fuerza de voluntad. Es decir, ya no puedo seguir con esta relación tóxica, ya no puedo seguir diciendo que sí cuando quiero decir que no, ya no puedo seguir haciendo cosas obligadas. Y esos seres terrenales que van a estar a tu lado, te van a ayudar muchísimo como a agarrarte un poco para que no vuelvas a meter la pata y puedas ir soltando esas cargas. Si eres del signo de Géminis, punto sensible en el mes de septiembre, la columna, la espalda. Claro, vienes desde el mes de agosto y desde inicios del 2023 con una mochila cargada de miles de rocas, miles de piedras, entonces los Geminianos deciden poco a poco, teniendo fuerza de voluntad, así sea con una dieta, en una relación de pareja, en un sitio o en ciertas obligaciones, de decir ya esto no me corresponde. El mes de septiembre para los Geminianos es un mes también donde se van a reivindicar con alguien, necesitan pedir perdón para sanarse también ustedes y va a ser un mes muy profundo, pero se levantan. La fortaleza interna siempre va a estar. Cada vez que te sientas un poco débil, conéctate con la luz del sol y con el color amarillo. Qué bien. Y la carta tiene sus colorcitos amarillos. Sí, todo, la seguridad y la confianza. Bueno, la carta que le sale es la sacerdotisa. Entonces, para este signo les habla que tiene que conectarse con la intuición, con la espiritualidad. Géminis debe conectar más con el plano astral que el plano terrenal. Esta carta también nos habla de la energía de no solamente la parte de la columna, sino también la parte de los dientes, sobre todo la mandíbula inferior, que es importante si tienen que ir al odontólogo. Es un buen momento para hacerlo para el mes de septiembre. Y también nos habla de la autovaloración. Entonces, es un momento para trabajar en ti, conectar con tu energía y también trabajar lo que es el merecimiento. Porque muchas personas no consideran que, por todo lo que han vivido anteriormente los Geminianos, que a lo mejor no son lo suficiente. Entonces, es un buen mes para trabajar toda la parte terapéutica hacia ese lado. También esta carta nos habla de la parte de las finanzas. Entonces, es un buen momento para organizarte financieramente. Yo creo que van a estar buscando ayuda terapéutica, tomándose de la mano. Y si ya lo tienes en mente, arranca de una vez. Porque cuando te sientas bien, tú le vas a poner foco, mente y acción. Y van a mejorar las finanzas. Y se nota que lo quieres.